Durante toda nuestra historia de internet, el público latino ha sido importantísimo. Se me ocurre otro factor. Y luego voy a ir al baño. Oye, meaos aquí que estamos en confianza y somos todos amigos. Muy buenas gente, bienvenidos a Barrescuro TV. De nuevo hemos estado indagando por los rincones de la web, donde lo ficticio cada vez es más real y viceversa. El mundo del entretenimiento actualmente está pasando por una especie de crisis de autenticidad y es algo que muchos creadores de contenido no quieren reconocer. Especialmente los más grandes que viven de esto y es lógico, aunque sí ha habido unos pocos que se han atrevido a hablar de esta crisis y decadencia. Ya hemos tocado un tema parecido sobre lo que está pasando en YouTube, que se lo dejo aquí abajo, y ahora vamos a hablar de su primo hermano, del YouTube morado, de Twitch. Analizaremos lo que está pasando en el paraíso de los directos y por qué su audiencia está bajando. Porque lo cierto es que Twitch no es lo que aparece. A mi parecer es un poco el McDonald's del entretenimiento. Pero ¿qué está pasando en el reino de los streamers, los amantes del contenido rápido de los directos? ¿Por qué la audiencia parece esfumarse como una sombra entre la noche? Te invito a acompañarnos en este viaje y que descubras las tres razones más misteriosas detrás de la decadencia de Twitch. Siempre ha habido gente fuerte latinoamericana. En mi época de YouTube, el Rubius era el número uno aquí, pero el número uno en español era Germán. Yo soy Germán. En los últimos días ha surgido una auténtica explosión informativa a raíz de las declaraciones de Cristinini. ¿Te suena su nombre? Cristinini es una estrella del universo de Twitch. Entonces, ¿quién es esta enigmática figura? Se trata de una joven que parece creer que siempre está en la pantalla cada vez que enciendes tu televisor, o que su presencia es ineludible cada vez que inicias sesión en Twitch. Cristinini, una protagonista constante de la pantalla. Bueno, recientemente se ha estado evaluando la situación en Twitch. En lo personal no veo Twitch, solo entré para comprobarlo y hacer este vídeo. Gente, a pesar de no estar monetizando, sí les puedo decir que mi casa es YouTube, indiscutiblemente, por lo que no estaba al tanto de demasiados detalles. Sin embargo, al observar más detenidamente, es innegable que se ha producido una marcada disminución en la audiencia. No estamos hablando solo de una ligera disminución, sino de un escenario en el que los canales que solían tener cómodamente 100.000 espectadores en un directo, ahora luchan por alcanzar los 30.000, y otros que mantenían 5.000 espectadores apenas logran llegar a 1.000. Esta caída es realmente significativa y sigue cayendo. Así que en su análisis, Cristinini abordó de manera contundente y directa las razones detrás de esta situación. Ella identificó tres factores, ahora profundizaremos un poco en ellos. Muchos de nosotros no estamos tan inmersos en el mundo de Twitch y su contenido de comida rápida, pero Cristinini plantea tres razones, y mientras que algunas de ellas pueden resonar en nosotros, otras quizás no tanto. Empecemos por su primera observación. Cristinini sugiere que la audiencia se está empezando a saturar, Es decir, que se siente abrumada por la sobreexposición a ciertos streamers o contenido. Ya saben, como Ibis o Chocas, por ejemplo, y que está cansada de los supergigantes que son omnipotentes. Esos que ya tienen plata para tres vidas y que aún así siguen ahí. Dígase Ibai, Auron, etc. En pocas palabras, ya ha surgido cierta fatiga en la comunidad. La audiencia se harta. Y por último, pero no menos importante, hablemos de Latinoamérica. En los últimos tiempos ha surgido un auténtico auge de streamers latinoamericanos. Muchos quieren caras nuevas, quieren nuevos creadores y ver cómo estos evolucionan y perseveran dentro de las plataformas y el mundo del entretenimiento. Por lo que debería haber más youtubers españoles y latinoamericanos que sean emprendedores y abran su propio canal. Siempre puede ser una gran oportunidad si lo miramos con esos ojos. Espero que esta discusión les haya servido para reflexionar sobre el mundo de los creadores de contenido. Y que sí, es fascinante, pero hay muchas cosas que no se cuentan y que deberían saber tanto creadores como su audiencia. La influencia ejercida por una parte y cómo nuestra atención se mueve constantemente en búsqueda de nuevas experiencias. Nuevas caras, nuevas voces diferentes y todos aquellos que pongan dedicación aunque no sean los mejores y que estén constantes trayendo contenido. Eso también es una forma de reinventarse, es una forma de ser una mejor versión de uno mismo. Porque en un mundo saturado de información muchas veces tenemos que desconectar y volver a compartir con nuestra gente cercana. Compartir conversaciones interesantes y momentos mientras reevaluamos nuestras propias preferencias. Así que ya saben gente, nunca está de más empezar de cero, reinventarse y atravesar nuevos caminos. Ya que al final del día somos los dueños de nuestra atención y elección. Así que te animo a explorar, a probar nuevos creadores de todos los niveles. Para que veas que siempre hay canales interesantes de todos los tamaños. Algunos de los grandes canales todavía no los han comprado. Por lo que siguen ofertando un contenido interesante. Por supuesto, también valoren lo que tienen cerca. Gente, gracias por acompañarnos en el viaje de hoy. El domingo estamos de vuelta con un nuevo episodio de Lo Mejor y Lo Peor. Si te gustó el vídeo, os agradece que compartas, que nos dejes tu like o simplemente que nos aportes un comentario. Aquí si les leemos. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos! Para mí es lo que falta. Hay un cuarto punto que creo que es autocrítica. Y aquí es lo que creo que la comunidad también tiene que hacerla. Cuando se empezó a poner de moda esto de Twitch y de los directos, yo creo que había dos caminos. Había el camino de la derecha y el de la izquierda. La derecha era calidad y el de la izquierda era cantidad. Y eligieron cantidad.